Sueño con amarte, sueño con besarte Porque me muero por ti, y tu sabes que es así Amor Cuando siento, grito sería verte a mi lado Y al despertar, robarte un beso Amor Amor Seguí buscando en los demás, quien les pueda ayudar Para conseguir el pan Música Estas son las mezclas del biche San Aracom Música Estoy enfermo de amor Mucha atención público querido Presentamos el espectáculo que encenderá tu adrenalina Música Para todos ustedes Música Vamos a bailar, vamos a gozar Música 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 Originalidad total Música 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 Música